Hola amores, soy Sereimi, bienvenides a un nuevo video de YouTube. En el video de hoy vamos a estar definiendo al Indie Slice. Así es, como ya vimos, el Y2K fue un movimiento que en pandemia se popularizó un montón, que es este retorno de los fines de noventas, principios de 2000. Es una estética que englobó a todo ese comienzo de milenio que tenía que ver con el futurismo, los metalizados, también un poco con el Mac Bling, y englobaba a un montón de micro asterics como el Mac Bling, justamente, entre otras. Pero ya lo estamos viendo caducar, ya estamos viendo que el retorno de los 2000 está aburriendo, que resulta reiterativo y que en pasarelas se empieza a gestar una nueva estética. Esta nueva estética se predice que es y será el Indie Slice, que corresponde a la época de principios del 2010. Se ve como muy reciente porque estamos en 2024, han pasado 15 años o menos, y realmente lo es, pero también los ciclos de la moda se aceleran cada vez más y por eso pasan estas cosas. De todos modos, para mí no tiene que ver con una estética aesthetic, que sea como una micro tendencia efímera, para mí tiene que ver más con un modo, con una forma de estiliar las prendas, una forma de armado de conjunto, una onda, digamos, que va a prevalecer, pero que no es imposible hacer con las cosas que tenés en tu casa, al contrario, tiene un gran componente vintage que lo hace muy fácil de reproducir sin tener que comprar nada nuevo. Y me parece que ahí está el objetivo y ahí está lo divertido de ir encontrando como estos moots sin tener que acceder a nuevas prendas, sino que solucionándolos con lo que ya tenemos. Este video es una especie de contextualización un poco más amplia del videíto que subí recién a Reels, que lo resumí todo en un minuto, porque obviamente no entra en un minuto todo de lo que quiero hablar. Así que déjenme en comentarios si les copa este tipo de contenido, alargando un poco los temas que explico en redes sociales, aunque esto también es una red social. Para este video, una gran fuente de información que tuve fue una página que se llama Aesthetics Explained, que es un canal de YouTube que explica todas las tendencias así en profundidad. De hecho, me encantó cómo lo trataron, entonces mi fuente más ávida de información fue esa. Así que obviamente pueden pasar a chusmearlo, pero si no entienden inglés, como no tiene subtítulos, me pueden ver a mí. Al vivo. In Spanish. Me van a ver a veces mirando para el costado, porque ahí tengo mi machete. Es mucha información y lo ve como desglosado en una especie de guión. Así que es eso nomás. El Indies List se caracteriza por ser una estética desprolija, hiperactiva, fiestera, como del libertinaje. Y aunque se dice que duró entre 2008 y 2012, para mí hasta el 2014 hay estéticas que tienen resabios de esta como macro tendencia medio. Por ejemplo, para mí el Soft Crush viene directamente de ahí. Es una evolución, es un poco como un poquito más tipo goth y un poquito menos edgy o menos como chuggy, como menos feo, digamos, un poquito más estéticamente prolijo. Pero aún así, en mi opinión, viene por ahí. Quien acuñó este término de Indies List fue la tiktoker analista de moda Mandy Lee, que básicamente lo usó para describir a este tipo de vida nocturna, que es como furtiva, esta palabra que les dije, chuggy, que es como lo feo, pero encontrar lo lindo, lo feo, encontrar la belleza en el desorden. Y que llevaron a cabo los hipsters de alrededor de 2010. Indie viene de independiente, por todos los movimientos musicales, que ahora vamos a hablar un poquito. Y sleaze es una forma de decir que se habla, por ejemplo, en inglés cuando querés mencionar asuntos o actividades inmorales o poco respetables. Por ejemplo, si decís que alguien es un sleazebag, es como que es una bolsa de cosas medio nasty. Me da risa que se parece a fleabag, como la palabra sleazebag, fleabag. Son similares en sentido también. Siendo fleabag, mi serie favorita. Y una de las series que para mí recontra retratan a este Indie Sleaze. De una forma un poquito más tweed, que es otro estilo, pero está muy metido en un mundo, en un momento de Indie Sleaze. Sleaze se usa como usamos el core, la palabra core, que usamos, por ejemplo, block core, fairy core, cottage core, para anunciar a una estética que está basada en la esencia de lo que es la primera palabra. Core significa como la esencia de. Entonces fairy core es una estética que se basa en la esencia del hada. Sleaze se usa de la misma forma, tenés Indie Sleaze, Ballet Sleaze, hay un montón de formas de usarlo, Ballerina Sleaze creo que se llama, pero no es la esencia de, sino que es una versión como más corrompida, más sucia, más desprolija de eso que estás mencionando al principio. Entonces esto es como un Indie corrompido, sucio, furtivo, etc. Se puso de moda hacia 2008 después de la recesión económica de 2007 y varias crisis económicas en Grecia, en España, etc. por los mismos motivos que se puso de moda el estilo hipster. Es como para rechazar la estética Mac Bling o Bling Bling, que había sido súper materialista y fan de la logomanía a principios de los 2000. Era una estética esa que estaba súper llevada adelante por Paris Hilton y figuras así que es como que denotaban un derroche que esta generación del 2008 empezó a rechazar por la situación que estaba viviendo económicamente. Así surgen justamente los hipsters que tienen una tendencia a consumir conscientemente y a comenzar a consumir vintage. La diferencia principal entre los hipsters y el Indie Sleaze es que los hipsters tienen una estética más minimalista y usan el vintage de una forma inconformista, mientras que el Indie Sleaze sería cómo se verían estos hipsters a las 3 de la mañana en una fiesta. Se los ve como desprolijos, ostentosos, provocativos, totalmente opuesto a como se los ve en el día. Hablando de la música independiente, además, en esta década del 2008 se empieza a popularizar y a masificar la música independiente que en los 70s y en los 90s ya existía, pero eran bandas o artistas que generalmente no eran pasados en las radios y era muy difícil acceder a ellos porque tenían discográficas independientes y no estaban firmados en ningún sello. Pero en 2008, con el surgimiento de la posibilidad de descargar, por ejemplo, Ares, y descargar canciones online pirateadas y también la existencia de el iPod, mucho más público pudo acceder a estas bandas más under. Estos artistas no solamente se escuchaban en todas partes ahora, sino que también eran como súper hypeados por blogs o por páginas de MySpace, por blogs de música, por Facebook, etc. Estorías como skins y películas como Proyecto X, como dije en mi reel, popularizaron y cristalizaron esta estética. Hoy, si las vemos, representan 100% el estilo de lo que es el indie list. Y también había como It Girls, súper fundamentales, la principal es Alexa Chang, con su libro It Girl, o creo que se llama It, no me acuerdo, no lo tengo. Yo no consumía mucho Alexa Chang, perdón. Yo como que la persona que venía a decirme qué estilo usar era Taylor Monsen. Como que yo pegaba en otro palo. A mí me gustaba mucho Charlotte Free, que es como un poquito más roquerita, pero otras figuras que había, por ejemplo, eran Sky Ferreira, que también la amaba, Corey Kennedy, Pichy Skelhoff, Agnes Dean. Y eran conocidas por sus imágenes en fiestas descontroladas, con todo el make-up corrido y el pelo despeinado, haciendo ver a esas características como algo chic. Me encanta la palabra chic. Florida chic. Y es gracioso y contradictorio como esta reminiscencia de lo hedonístico, de la lujuria, nos trae recuerdos del Mac Bling, que era en teoría su movimiento opuesto. Y como parece contradictorio, también de esa forma retrata al clima conflictuado que tenían estos jóvenes en principio de los 2010 o un poquito antes de los 2010, porque al mismo tiempo que el Mac Bling buscaba oponerse al conservadurismo, con una estética como mucho más provocadora, pero de una forma como... más ultra-feminine o como super glam, él, in this list, buscaba oponerse o criticar o denunciar estos problemas económicos en los que estaban sumergidos, hablando de la decadencia del lujo. Y esta denuncia era contra el Mac Bling, porque era una denuncia contra esa generación que había dejado la situación económica en ese lugar, por culpa de su hiperconsumo. Por lo que para luchar contra esa idea de lujo, se iban a fiestas en lugares clandestinos, con cigarrillos, con cámaras digitales, tomando vodka barato, usando celulares Blackberry y usando cambelas de cuero, que por supuesto eran vintage. Esta cosa de las fotos con flash en fiestas hechas con cámara digital es como una de las máximas pruebas, y como dije en el reel, como la biblia de este movimiento, es lo que mejor retrata el movimiento. Y uno de los canales, o el canal más importante para ver esas fotos, cuando aún no había Instagram, era TheCobraSnake, que era la página, el blog de un fotógrafo que se llamaba Max Hunter, que justamente sacaba fotos en fiestas. Y antes de que existiera esta movida por publicar tus fotos y como buscar ser algo aspiracional, él ya posteaba esto que obsesionaba a millones de jóvenes alrededor de todo el mundo, mirándolas y buscando inspiración para ser como tan cool como esas personas. Otro fotógrafo conocido, que medio cancelador, era Terry Richardson, después les cuento por qué, y fotografió a varios famosos, como por ejemplo a Miley Cyrus en su época de pelo corto, blanco, medio breaking ball, y a Lindsay Lohan. Otras fundamentales creadoras de estilo eran los videoclips de artistas como Keisha, la madre del indie list, Who We Pray, y Lady Gaga, que también justamente empezó a ascender en fama en esos momentos. Esto yo nunca me había dado cuenta, pero el Mac Blink tiene, o sea, tal vez no me había percatado tan profundamente, que es que el Mac Blink tiene muchas vibras setentosas, pero del glam de los setentas. Eso del brillo, el tiro bajo, las texturas como más metalizadas o el uso de estrases, viene recontra de los setentas, de hecho, tipo, nos recontra, vas a acordar a los outfits de Cher, en su programa que conducía. Y como el Mac Blink se basa en los setentas, el indie list se basa en los ochentas y en el exceso y lo ostentoso de los ochentas. Pensemos que en los ochentas fue cuando se popularizó la música electrónica y el boliche de música electrónica, y la gente salía en colores neones metalizados, con hombreras, siluetas recontra llamativas, el pelo todo batido, tipo permanente, y mucho maquillaje de muchos colores. Paralelamente, en los ochentas, fines de los ochentas, principios de los noventas, se empieza a gestar el movimiento grunge, que todo lo opuesto tomaba prendas vintage y las usaba descombinadamente como para alzarse contra ese exceso y decir un basta y usar las cosas de una forma muy poco convencional. De hecho, hay figuras tipo Anna Wintour, que son como más tradicionales, que dicen que el grunge era un horror y tipo agradecieron cuando se fueron. Para mí no es un horror, para mí es una forma súper interesante de ver la moda, como desde el no me importa qué me pongo, estás diciendo algo igual. Entonces, el indie list combinó este grunge de principios de los noventas, fines de los ochentas, con esto desinteresado y rebelde, con este maximalismo de los ochentas, enfocado en la decadencia de este maximalismo. Y creó esta estética que parece como si a una persona de los ochentas la hubiesen arrastrado por un callejón oscuro en Seattle, una bandita de grunge, y la hubiese convertido en ese bicho inferido. Por eso cuando hablamos de las prendas que usaban estos indie list hipsters oscuros, vemos muchas reminiscencias de los ochentas, por ejemplo los chupines, obviamente ya con más elastano y mucho más ajustados, pero muy reminiscentes a los ochentas y a esa cosa de no poder subirse el pantalón, aunque ahora sí porque había spandex. Las cancanes estampadas también es un elemento súper ochentoso, después los colores neones, que es algo muy del fitness craze en los ochentas, tipo Shane Fonda Viles. Las remeras vintage, las camperas de cuero, las camisas leñadoras y los cardigans, eso viene todo más del grunge, como más desprolijo y de segunda mano, más sucio, etc. Los shorts sobre medias, las remeras o tank tops con guardas, con patterns aztecas, que eso viene más de un lado de... Como sucedía igual en los setentas, o sea, un poco antes de la referencia, esta cuestión de la lucha, reivindicando como movimientos que no son tan mayoritarios o que no son la hegemonía, como es la cultura latinoamericana, pero termina habiendo un poco de apropiación, obviamente. Las musculosas tipo súper finitas, bien de deportistas de los ochentas, las remeras escoten B, los pantalones de cuero sintético y también las remeras de manga caída en un hombro, que venían como así, donde se podía ver un poquito del bretel del corpiño, que casi siempre venía medio en colores fluos, yo me acuerdo que tenía de esos, y eso es reivindicente particularmente a la ropa de entrenamiento de los ochentas también y esos sweaters que tenían ese mismo corto. Bueno, los tapados de piel, que es un elemento esencial de esta estética, los vemos desde el McBling, pero en el Indies List vienen a denotar como una decadencia que antes no se tomaba. Las prendas metalizadas fueron tomadas de los disco pants, que eran los pantalones que se usaban en las discos, que en los 70s, ahí tenemos una mini refe más de los 70s, y fueron tomadas por marcas como American Apparel, combinándolas con mucha bandera, mucha bandera yankee, mucha bandera británica, etc. Uno de los medios de difusión más grandes de ropa era la revista Nylon y popularizaban marcas como American Apparel, justamente que ya dije, y House of Holland, que también era súper viral en ese momento. Como accesorios tenemos sombreros estilo Fedora, mucho sombrero, la cuestión del sombrero con ala, muy recurrente. También tenemos las bufandas estilo Cofilla, que venían también a ser un símbolo de resistencia. Había mucho lente, Ray-Ban de color, había también lentes más cuadrados, como los del cine, de 3D, pero incluso a veces le sacaban los cristales a esos del cine y usaban esos sin cristal. Y las medioachas eran fundamentales, que a veces tenían como calados, a veces eran negras traslúcidas, de red, o en colores neones, muy ochentosos. El color neón, como tan característico, venía a oponerse, tal vez, a esta recesión económica, desde un lado de un falso optimismo de la juventud, de querer como fingir demencia y seguir bailando. Las balerinas, a veces en colores plenos o en animal print, los lentes de aviador, los zapatos de taco con un poquito de plataforma delante y la punta abierta, son muy de esta época. Los zapatos con tachas y básicamente de tachas en todo y las botitas hasta los tobillos. La joyería se veía como de mal gusto, como barata, parecía ser como de cotillón de fiesta y había de todo, había medio diademas, vinchas, aros, anillos como súper chanqui, collares de guirnaldas, pulseras de plástico y también el exceso y la superposición de, por ejemplo, cadenas o de muchos anillos, que eso también venía de los 80, figuras como Madonna y también del hip hop, que en ese momento estaba súper en auge. O sea, el hip hop nunca dejó de estar en auge, pero ya venía como en una subida forever. O sea, mutó, pero nunca dejó de estar en auge. En cuanto a pelo, estaba esta idea de cabello descontrolado, como si hubiese estado de fiesta, medio casi hasta como de rastas, pero sin rastas, como rastas del flote, de así, del movimiento. El pelo se usaba también flequillo cortito o flequillo de goté. También se usaba mucho en los colores fantasías y el pelo descolorado, como medio trash, medio como lo tengo yo ahora con la raíz, muy marcada. También el peinado medio, no es mullet, pero es como en capas, estilo Keith Richards, estaba de moda. Y también los rulos, en varones más que nada, pelo corto, rulos. Se usaban bandanas atadas en la cabeza, y yo patente, yo lo he hecho. Y también vinchas, estilo deportivas, pero también así, como medio a los Richie Tenenbaum de la película de Wes Anderson. El maquillaje constaba en labios fuertes o absolutamente nada en los labios, un delineado negro como medio así, tipo corrido, glitter desprolijo también y el esmalte de las uñas, las uñas sin acrílico, uñas naturales con esmalte como corrido o salteadito. En teoría, esta estética empezó a descaer en 2012 con el surgimiento de plataformas, no el surgimiento pero la popularidad de plataformas como Tumblr y Instagram con el tema de las fotos, pero para mí hasta el 2014 como que siguió pateando y para mí hay mucho de Tumblr que refleja esto. Siguió un poquito más. Se dice justamente que algunas de las razones de su caída fueron esta cuestión de las cámaras digitales de los celulares mismos, que en realidad ya había celulares que ya tenían fotos pero en este momento empieza a popularizar dejar la cámara de lado y sacar fotos con el celular, lo cual mandó a cualquier lado muy lejos las cámaras digitales para las fiestas. Y por otro lado con la popularidad de redes sociales como Instagram empezó a surgir esta idea de tener un perfil pulido, un film perfecto, mostrar tu vida ideal, pensarlo medio como bueno, todo el mundo te está mirando, tal vez tipo propuestas laborales o tal vez como tu familia, lo que sea, un poco más de pudor que terminó de tirar también a un costado al tema de las fotos provocativas. También obviamente tuvo mucho que ver el uso de Facetune y esta obsesión posta por ser entre comillas perfecto. Y además de más está decir que además de lo divertido que tuvo Lindeslis hubo un lado muy negativo socialmente hablando. No solamente el sobreconsumo de sustancias que traían estas fiestas descontroladas que es evidente sino que también la cosificación del cuerpo de las mujeres. En la fotografía se puede ver como muchas mujeres en ropa interior y no es que sucedía en la misma instancia con mujeres y varones era muy puesto el foco en el cuerpo de la mujer que sumado a eso tenía que tener un estándar corporal ultra delgado muy enfermizo. De hecho figuras muy importantes y fundadoras del movimiento como el fotógrafo que les dije Terry Richardson y el fundador de la marca American Apparel que se llama Doug Charney tuvieron denuncias por A C por meter la mano donde no debían. Y nada resulta muy evidente como toda esa fachada de hedonismo divertido en realidad en el fondo cubría un montón de misoginia porque bueno nada lo ocultaba lo cubría yo creo que hoy igual esta estética si se está retomando no va a ser claramente bajo esos parámetros me parece que está buenísimo tomarlo divertido pero que hay un montón de cosas que podemos dejar bien enterradas en el pasado y me parece que va más desde un lado de cortar con la Clinger Aesthetic o el Quiet Look Tree o todas estas cosas que te imponen una perfección que va de la mano de dinero o sea de tener dinero o de estar en una posición privilegiada hacernos cargo de las crisis mundiales que suceden a nivel político social y económico que son un millón particularmente en Argentina acá estamos al borde de desaparecer al borde de ser colonia pero a nivel mundo también hay hay un montón de cosas y justamente lo que se viene a hacer es como la contracara de esa intentar fingir demencia con la situación mundial y mostrar la decadencia y mostrar lo desprolijo y lo sucio y que no todo es tan idealizado y lo incómodo y lo incomodante me parece muy interesante quiero ver cómo se sigue desarrollando yo no sé si vamos a llegar a replicar tal cual igual hay algunos casos de algunas marcas que sí lo están haciendo pero creo que va a ser un poquito más sutil que el Y2K porque ya de por sí es una estética bastante más sutil que el Y2K es algo mucho más reciclable es algo mucho más conseguible y me parece que eso es claro espero que les haya gustado este video si les gusta este tipo de videos me lo dejan acá abajo porque me encanta quiero seguir hablando de otras estéticas también si tienen algo más para acotar me lo pueden dejar abajo estamos hablando en comentarios les dejo mi Instagram mi TikTok y mi cafecito por si les gusta mi contenido y quieren colaborar con él y nos vemos en un próximo video Felices Pascuas a quien los festeje también y nos vemos en un próximo video